Hola chicos, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este look de aquí que es un look bastante versátil porque lo puedes usar en el día o en la noche y en la noche si quieres algo un poco más dramático puedes usar un labial rojo, fucsia o incluso naranja si quieres ver cómo hago este look, sigue viendo el video ok, entonces empezaré presentando la paleta que voy a usar el día de hoy que es la reseña que quiero hacer, es de Dominique Cosmetics o de Christian Dominique que es una youtuber que sacó hace poco su propia colección y su propia marca de maquillaje básicamente y la paleta se ve así y viene con 10 sombras, 10 colores muy lindos entonces vamos a empezar poniéndolo como base en los ojos el color Caramel que es este color de aquí como base en los ojos con esta brocha de Morphe y me lo voy a aplicar en todo el ojo como base voy a aplicarme Pumpkin Spice es este color de aquí que es un color tipo calabaza y como se habrán dado cuenta yo ya me puse la base, el contorno y me rellené las cejas por si acaso y lo voy a aplicar con este color con esta brocha de Morphe la M535 en toda la cuenca del ojo y una vez que está súper difuminado no sé si se pueden dar cuenta tengo difuminado en la cuenca del ojo y lo llevé un poco afuera me voy a aplicar el color Hazelnut que es este como cafecito color, sí, color como café quiero decir algo acerca de esta paleta es súper bien entrada y es bastante fácil de difuminar es algo que es esencial en una paleta de maquillaje hay muchas paletas y que la gente promociona en que cuando hacen los swatches o cuando hacen básicamente muestran los colores de la paleta en el brazo sí, se puede ver muy pigmentada ahí o se puede ver, o sea, sí, que es hermosa pero en el momento de picarte los ojos es importante que la pigmentación se quede y no solo eso sino que sea fácil de difuminar porque si no vas a tener simplemente una pasta en los ojos y esta paleta es, según lo que estoy viendo es bastante pigmentada y muy muy sencillo de difuminar no he difuminado casi nada siento que con otras paletas como Colourpop me cuesta mucho más difuminar y la pigmentación se pierde a medida que tú vas difuminando pero con esta paleta no pasa eso ok, ahora que di mi pequeño comentario acerca de la paleta voy a aplicarme el color Hazelnut en la esquina del ojo aquí, justo aquí un poco aquí y traerlo hasta la mitad de la cuenca del ojo y ahora sí en el párpado me voy a poner este color tipo bronce de la colección de KKW Beauty y este es en el color Pechosa voy a aplicármelo en el párpado voy a aplicarme un poco y con un pincel de corrector voy a presionar y a correr en el resto del párpado el producto para ser honesta no me gustó mucho es bastante cremoso y es muy bonito pero cuando intentas correr el lápiz con una brocha o incluso con el dedo se pierde básicamente la pigmentación del producto cosa que es súper raro y si pones más producto se vuelve todo como que una contextura grumosa no puedo decir que estoy feliz con esto honestamente este de aquí no me gustó no sé para qué lo usaré probablemente para un look súper rápido en donde solo use eso pero no me gustó mucho la contextura bueno y ahora me voy a poner el delineador el día de hoy voy a usar el de Sephora que es a prueba de agua y regreso pero como este es un look que voy a mostrar para el día de la noche no me puse mucho delineador y me me está dormiendo por completo voy a aplicarme en la parte de abajo del ojo una combinación de Pumpkin Spice y de Hazelnut en la parte de abajo del ojo solo para conectar toda la zona me voy a aplicar el rímel y me voy a poner pestañas falsas si es que como un look de día voy a usar esas pestañas de de House of Lashes que me compré ahora hace poco y que son bastante sencillas no son demasiado como para de la noche pero son bastante tienen volumen pero no un volumen extremo es un look bastante natural ahora si que me puse por fin las pestañas voy a terminar poniéndome el labial y el blush el blush que voy a usar el día de hoy va a ser el de Estelle Order que se llama Pink Kiss y es un blush un poco rosadito perfecto para mi tono de piel y como para el día finalmente me voy a poner cierto estoy usando este airbrush de Sephora el número 55 para poner el blush y por último me voy a poner el labial de Anastasia como quiero que sea como para un look para el día me voy a poner de aquí voy a usar el día de hoy el de Anastasia Dusty Rose me lo voy a poner de regla se ve un poco del color macchiato que está en esta paleta para usarlo como highlighter o como iluminador en los pómulos gracias gracias chicos por ver el video ese ha sido el look de hoy espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo si quieren alguna reseña de algún producto en específico o de algún look específico que tengo en mi cuenta de Instagram no se olviden de poner en los comentarios o mandarme mensajes al Instagram me pueden seguir mi cuenta está en la descripción de este video gracias gracias chau